Buenas tardes, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Imperator Rome. En esta ocasión vamos a hablar de cambios de calidad de vida que van a llegar con el parche 1.1, pero antes de empezar, dos avisos muy rápidos. Y es que esta tarde, a las 7 de la tarde de una española, es decir, en un ratillo, vamos a iniciar la segunda sesión de la partida 3D War, 3D War, perdón, que, bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, los poderes centrales estamos ahora mismo en guerra con las tres facciones. Entonces, veremos en qué termina esto, que puede estar bastante chongo. En segundo lugar, deciros que la expansión de EU4, que es la Civilization, está gratis durante una semana, hasta el día 10 de junio, así que la podéis probar gratis. Si tenéis el EU4, en ese sentido, pues, está guay, creo que está de oferta además. Y el problema con esto suele ser que si iniciáis una campaña no podéis continuarlo una vez acabe el tiempo gratuito, ¿vale? Si iniciáis una campaña con este DLC, probablemente se bugue el save o pase algo, así que en ese sentido, pues, aprovechar para meterle cañita en esta semana. En fin, vamos a empezar con los cambios de calidad de vida de Imperator Rome, que, como digo, pintan muy guay, ¿vale? Como habéis podido ver en el título. Eso sí, creo que hay cosillas que se pueden mejorar bastante todavía, ¿vale? Así que en ese sentido, esperaros al final del vídeo para una opinión. Pero bueno, vamos a mencionarlos, eso sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, se ha mejorado la construcción de caminos. Básicamente, ahora tú vas a pulsar el botón y vas a poder seleccionar hasta qué provincia quieres que se construyan los caminos y, pues, automáticamente se irá construyendo y no tendrás que ir provincia por provincia, cosa que era bastante incómodo y molesto, las cosas como son. En segundo lugar, pues, se puede liberar vasallos. Dicen que esto es algo que los romanos hicieron con bastante frecuencia. Es decir, en aquellas regiones en las que tu poder como país, pues, es extranjero, que hay demasiadas poblaciones de religión, de cultura distintas y que pueden ocasionar problemas a la hora de generar lealtad, etc. Pues ahora podremos liberar ciertos vasallos para poder gestionar de forma más óptima a unas regiones, ¿no? Y como dicen en el diario de desarrollo, es algo que se hizo y lo hicieron los mismos romanos, así que está guay que lo integren de este modo. Se nueva pestaña también, nueva posibilidad, que es, haciendo clic en la pestaña de diplomacia de otro país, podemos ver esta pestaña de aquí, este botoncito, que pone ver personajes, como estáis viendo aquí. Y una vez hagamos clic, veremos, accederemos a una lista en la que estarán todos los personajes del país contrario. Los podremos ordenar, pues, por rango, etc., como pasa en nuestro propio país. Y en ese sentido, pues, tenemos acceso a nuevas opciones diplomáticas con ellos para poder alterar o influenciar un poco el país extranjero, que hasta ahora no se podía hacer, no teníamos acceso a esa información, así que un cambio bienvenido. Este es el que más me gusta, obviamente, el que más ganas le tenía, y son las mejoras al Macro Builder, que, como sabéis, no informaba de los resultados inmediatos que tenía la construcción de un edificio en una provincia. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo el... en una ciudad, perdón, estamos viendo la construcción de un campo de entrenamiento, ¿vale? Y vemos la provincia, la ciudad, perdón, la que queremos construirlo, y el resultado inmediato. 27 manpower, 25 manpower, esto era súper necesario, y, como digo, tendría que haber estado en el lanzamiento. La única pega es que, al menos, no sé si esto está todavía en desarrollo de que faltan cosas de meter de arte, etc., pero se ve un poquito feo las cosas como son. Es funcional, ¿vale? Es funcional porque nos da la información y nos indica la provincia, pero creo que se puede hacer bastante trabajo en la mejor interfaz del juego en general, pero de esto, por ejemplo, ¿no? Espero que no llegue así tal cual, aunque parece que a rasgos generales la idea detrás es esta, ¿no? Dicho lo cual, la siguiente mejora, bueno, aquí estamos viendo con las mejoras de población, con aquello de hacer que suba de rango a una población, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a ver el cambio inmediato en los recursos que nos otorga esa ciudad, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo intentan ascender a un esclavo, y se convertir a esta población en un hombre libre, nos costará 10 de poder cívico. Recordad que los poderes monárquicos desaparecerán en el parche 1.2, en el 1.1 todavía no. De hecho, este diario de desarrollo se supone que iba a tratar de los cambios de los poderes, ¿vale? Pero parece que lo han atrasado al parche 1.2, así que hablaremos de ello en el futuro igualmente. Esto es lo que vamos a tener seguro en el parche 1.1. Bueno, y aquí vemos, por supuesto, pues eso, esos cambios que tenemos en Manpower, cambiará la corrupción del gobernante, cambiará la lealtad de nuestro consorte, pero aumentará nuestros ingresos, aumentarán los bienes producidos, y, bueno, toda la lista de resultados que tiene. Que, ojo, es que, tío, pensad, mirad esta lista, es jodidamente larga, y todo esto es el efecto de cambiar a una población, ¿vale? De hacer que suba de nivel. Todo esto era el efecto, y literalmente no lo podíamos ver hasta ahora. Pero es que fijaros, porque no es solo lo que pasa a producir esa población, sino lo que deja de producir por dejar de ser una población de otro tipo. Es decir, si un esclavo nos producía ingresos por impuestos, al dejar de ser de esclavo vamos a tener menos ingresos por impuestos. ¿Me explico? ¿Sabéis? O sea, la lista de cambios, solo por evolucionar una población, era brutalmente larga, tío. Y no teníamos acceso hasta ahora, hasta el próximo parche, hasta el 1.1. Bastante, bastante fuerte. Inclusión del Ledger, por fin, también, súper bienvenido. Pasa un poco lo mismo que con el Macro Builder, la interfaz deja un poco que desear de momento. Como digo, funcional nos muestra todo. Quizá un poco el problema, precisamente, es ese, que trata de mostrarnos todo en apenas una pestaña. Bueno, bueno, esto es la pestaña general. Quizá yo trataré de concretar un poco los datos, ¿no? Como sea, va a haber cinco pestañas principales, una vista general, una por gobernante, por provincia, por invenciones y por nuestros propios gobernantes. Entonces, con esto, calma, ¿vale? Es una introducción del Ledger, pero va a ser mejorado en el futuro, o eso nos han dicho. Entonces, es una versión como un poco simplona, quizá no demasiado trabajada, parece, y que en el futuro, pues, debería, sin duda, mejorarse, ¿vale? Pues aquí tenemos el Ledger, que nos indica, como veis, bastante información, pero quizá ese sea un poco el pecado que comete. Dice, efectivamente, que tenemos un vistazo a la pestaña general de gobernantes, los gobernantes vivos, del mundo entero en un momento dado. Provincias, un vistazo a las provincias que básicamente están bajo tu control. Información sobre poblaciones, frutas comerciales, lealtad, comercio e impuestos. Invenciones, una lista de todas las invenciones compradas hasta el momento. Por cierto, espero que en el Macro Builder o en el Macro Builder o en la pestaña de tecnología te muestren los efectos inmediatos de las invenciones, tío. Porque pasa exactamente lo mismo que con el Macro Builder. No ves el resultado inmediato de las invenciones. Espero que lo introduzcan, tío. No lo concretaré en el diario de desarrollo. Espero que lo introduzcan, sinceramente. Bueno, aquí tenemos la de invenciones. De hecho, aquí vemos las que tenemos, ¿vale? Vemos el efecto que está produciendo, pero no vemos el resultado. ¿Me explico? Y más allá que verlo en el Ledger, a mí donde me gustaría verlo es en la pestaña de tecnología. Vale, espero que lo metan, tío, sinceramente. Porque es que le pasa exactamente lo mismo que al Macro Builder. Pero, en fin. Alertas, súper buena noticia también. Meten un montón de alertas, de tooltips creo que se llama en inglés. Como, por ejemplo, esta de decisiones disponibles. Y nos van a saltar en general más alertas avisándonos de cosas que nos hemos empanado, de cosas que tenemos disponibles en un momento dado, etc. De hecho, aquí lo concreta. Dice, aparte de añadir alertas arriba de la pantalla, como para nuevas características como el rango naval, también hemos añadido, aparte de otras, dice, hemos añadido alertas también para cuando tienes una decisión disponible, o cuando no has elegido las ideas nacionales de tus posibles casillas. Perfecto. Se me ha sentido bienvenido. Espero que haya más. Eso sea, más que estos tres que nos dicen aquí. En teoría dice que, aparte de nuevas características, ¿vale? Así que yo entiendo que va a haber más. Veremos. Interfaz de provincia se ha corregido. Vamos a tener una interfaz dedicada a la provincia con recortes en las ciudades. Las ciudades haremos clic en un botón, ¿vale? Esta va a ser la interfaz de provincia. La podéis ver aquí un poco mejor. Bastante más detallado todo. Bastante mejor expuesto. Ya no ocupa tanto en la pantalla. Eso me parece bastante guay, porque realmente ocupa un cacho enorme la pantalla para la información que necesitabas. Realmente no era tan necesario. Y tenemos esto que me gusta a mí mucho, que son estas estadísticas circulares, muy del Victoria 2, y eso me encanta, ya lo sabéis, que nos muestran la cultura, la religión y el porcentaje de población de la provincia. Así que en ese sentido, pues mola que se muestre así. Y como digo, las ciudades, pues que no era tan necesario verlas en todo momento, pues han sido metidas en un menú retráctil en el que haremos clic en la provincia y podremos, aquí por ejemplo, lo estamos viendo, y podremos ver aquí la lista de ciudades, cuando queramos, ¿vale? Bastante curiosidad. Nuevos cambios en el gobierno. Se ha dividido en tres pestañas, ¿vale? La de gobierno, que nos mostrará básicamente los cargos más importantes de nuestro gobierno y el rey y el consorte, o el cónsul y el co-cónsul, los futuros pretendientes, etcétera, se ve bastante más claro todo. La siguiente pestaña sería la de oficios, que veremos aquí los distintos cargos administrativos que hay en nuestro país y quienes los sostentan, y que aparte, como novedad importante, van a tener un medidor de lealtad en función del cual nos darán más o menos bonus del que sea que estén otorgando, ¿vale? Así que vemos la introducción del medidor de lealtad como una posibilidad por ahí de gestionar con más profundidad nuestro gobierno. Y finalmente, en la última pestaña estarían las leyes, pues que se ven las ocho leyes distintas. De un solo vistazo, ya no tenemos que hacer scroll con nuestro ratón para verlo entero, ¿vale? De un vistazo vemos las ocho posibles grupos de leyes que hay y su subclass. Así que eso, guay en ese aspecto. Y finalmente, nos anuncian un último cambio de calidad de vida y es que ahora en los eventos, los eventos, como digo, se mostrarán los personajes con su nombre completo, ¿vale? Ya no solo veremos el apellido, sino que veremos su nombre también. Seleuco, Seleucida, Ptolomeo, Daguiz, Antígono, Antigonida, Cassander, Antipatriz y Lysimaco, Alquimani, por ejemplo, ¿no? Y esto sería todo por este diario de desarrollo. Como digo, hay cosas que me... O sea, en general me parece que todo es súper bienvenido, ¿vale? Lo único que a nivel de interfaz me parece que el juego sigue dejando bastante que desear y que tienen que corregir bastantes cosas y la verdad que la interfaz esta de el Macro Builder y del Lethier me parece un poco cutrecilla para lo que podría hacer Paradox. Pero bueno, esperemos que lo vayan corrigiendo en el futuro. A nivel mecánico, pues obviamente todo esto es bienvenido, más información, más detalles de cara al jugador. Pero bueno, que se podría haber hecho un poquito mejor es mi crítica, ¿vale? Finalmente, nos dicen que en el diario de desarrollo de la semana que viene hablaremos de piratas, tormentas y cosas que explotan. ¡Ojo! Respecto a esto, sabemos que tienen idea de que querían mejorar el sistema naval de los piratas en tanto que tú puedas luchar activamente contra ellos. Es decir, a la Stellaris de ir a buscar su nodo, su base y destruirla y obtener recursos. Tormentas, pues que por tener tus flotas en el mar haya posibilidades de que existan tormentas que dañen las flotas o las flotas enemigas. Y bueno, ya sabéis que hubo muchas tormentas históricas que cambiaron el curso de guerras. La más famosa y la que más nos dura a los españoles quizá es la invasión de la Felicísima Armada de Inglaterra a Inglaterra, perdón. Y cosas que hacen kaboom pues supongo que será algo relacionado con las tecnologías de explosivos y tal. Y en fin, que creo que este parche se termina perfilando como uno de los más tordos que ha sacado Paradox como parches gratuitos. Que obviamente no es excusa y es lo que tienen que hacer 100%, más si quieren que el juego vaya bien, pero en general, tío, hablaremos de él obviamente cuando esté a punto de salir y tal, pero creo que es de los más tochos en cantidad de cambios, tío, si vamos echando un vistazo a todo lo que hemos visto hasta ahora, de hecho, que obviamente, ojalá hubiera estado todo esto de lanzamiento y tal, ¿no? pero a ver si lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, joder, es que estos son muy antiguos, a ver, vámonos a ir aquí, los últimos, de cada 1.1, a ver dónde están, pero estos son estos son antiguos, tío, está esto desactualizado, está hasta el 47, vale, está hasta el 47 y vamos por el 52, si no me equivoco, o no lo pone, pero creo que es el 50 y tantos, está desactualizado esto, qué pena, tío, pero bueno, que echamos un vistazo a los diarios de desarrollo recientes y la verdad que, joder, ¿dónde lo podemos ver? creo que hay por aquí un archivo de diarios de desarrollo, aquí, digo, por echarle un vistazo, ¿eh? Expansión agresiva, tiranía y el cuerno de afro, no, esto está desactualizado también, pero bueno, el naval overhaul, por ejemplo, era el diario de desarrollo 45, que esto ya no estaba, ya no aparece aquí, y el 44, el parche Pompeyo, pues llevan como, cerca de 10 diarios de desarrollo para un parche gratuito, eso no se ha hecho, bastante en Paradox, pero en fin, chicos, esto es todo por este diario de desarrollo, os emplazo nuevamente a estar a las 7 en YouTube o en Twitch, donde queréis, para ver la partida multijugador, nada más chicos, espero que os haya resultado de utilidad, y nos vemos en el próximo, chao, chao.